¿Qué tengo que hacer pa' que vuelva? ¿Qué tengo que hacer pa'? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelva? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelva? ¿Qué tengo que hacer pa'? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelva? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelva? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelva? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelva? ¿Qué tengo que hacer pa'? ¿Qué tengo que hacer pa'? ¿Qué tengo que hacer pa'? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? 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 Gracias.